Hola, 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 hola Bueno, a ti todo, muchísimas gracias Son 6 años, aunque para nosotros puede ser el primero, incluso el segundo y bueno, esto lo debemos a vosotros y como regado de cumpleaños traemos a este pedazo de artista desde Madrid un fuerte, 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 fuerte abrazo solo pienso en tus caricias, solo pienso en tus abrazos me despierto en la noche y no hay nadie a mi lado tengo el cuerpo desolado de magreos y de ceros tengo ganas de un soldado, un carinero, un pistolero hazme el amor tócame un poquito un poquito el higo hazme el amor tocame un poquito un poquito el higo un poquito el higo hazme el amor hazme el amor tócame un poquito un poquito el higo hazme el amor 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 hazme el amor